Los nuevos jugadores que fueron registrados con Pumas Tabasco. La filial de los universitarios no tiene a tantos elementos en sus filas ya que se nutrirá de los jugadores que salieron campeones con la Sub-20. Lo que parecía una semana de debut para Pumas Tabasco se convirtió en más tiempo de espera luego de la suspensión del juego ante Leones Negros. Sin embargo, se revelaron los dorsales que utilizarán los elementos que fueron registrados con la filial del club universidad. Llama la atención que no son muchos elementos, ya que echarán mano de los que tienen su registro con la Sub-20. Los nuevos rostros del equipo son Leonardo Zámano, quien jugó el torneo pasado, pero ya estará de base con Tabasco, y con la intención de subir al primer equipo varonil. Su número será el 45. Bruno Schmutz es otro de los jugadores nuevos. El venezolano portará el dorsal 55. Los refuerzos Kevin Lara, Héctor Mascorro y Diego Ceballos usarán las camisetas 52, 59 y 46, respectivamente. Aunque entrenan e hicieron pretemporada con Tabasco, Abraham Freyfeld, Oliver Pérez y Emanuel Montejano fueron registrados con la Sub-20 para no tener ninguna limitación en cuanto a subir, y baja sin problemas entre las distintas categorías. Si eran registrados en Liga de Expansión, ya no podrían jugar con la Sub-20. ¡Suscríbete al canal!